Un poco en situación, yo tengo una poesía que se lleva un primer premio de poesía castiza y que dice, quiero cantarle a Madrid, ese Madrid verbenero, de majas y de chulapos, ese Madrid jaranero y al Madrid de los artistas, al Madrid de los banqueros, de los intelectuales y también de los bohemios, con su barrio lavapiés y con su puerta Toledo, su portón de embajadores y su calle cabestreros, por allí se pone el rastro, ese en Madrid más chispero, piérdase usted una mañana, verá usted lo que es salero, le querrán venderle todo desde un reloj que no anda, hasta cualquier trasto viejo. Y en la plaza, donde tiene la cascorro, el monumento, no deje usted de tomarse caracoles madrileños. Y sus plazas, de la paja, de los carros en donde está San Andrés, placita del 2 de mayo, monumento al madrileño que luchó contra el francés, la plaza de las Vistillas, donde pone la Germés, que la llaman las Vistillas por lo mucho que se ve, San Francisco, la Almudena, que junto con la Paloma es patrona de nuestra fe, barrio de la Morería y de las Rondas también, y la Cuesta de la Vega, y hasta el Palazzo se ve, y ese Madrid de los austrias, elegante, con sabor, con San Ginés, bordadores y con su plaza mayor. Bajando por Esparteros está la Puerta del Sol, con su kilómetro cero y su famoso reloj. Y el barrio de Salamanca, elegante, señorial, que es donde están las Vélez y la Puerta de Alcalá, jardines del Buen Retiro, pulmones de mi ciudad, bancos y pinacotecas, San Jerónimo el Real, el Rich, el Palaz, las Cortes, y mi querida Gran Vía, la que alfombró con claveles para una bella mujer, el poeta Agustín Lara, cuando estuvo aquí una vez, baje usted a la traza España, y suba usted por Ferraz, junto al Templo de Demó, esas piedras milenarias que Egipto nos regaló, donde hermano contra hermano lucharon con tanta saña, porque estuvo por allí el cuartel de la montaña. Hoy es un bello jardín, asómese al mirador y contemple el espectáculo de rojo deslumbrador, cuando el sol en el ocaso va labiendo los cristales de la nueva construcción. Paseo de la Castellana, que es el Madrid del poder. Los rascacieros de Afga, altos y regios, se ven. Contrastan con los palacios, y allí se encuentran también. Y hay un barrio muy bonito, muy señero, de Postín, el barrio de Chamberín. Tiene tantas maravillas que no puedo enumerar en una simple cuartilla lo que encierra esta ciudad, mas no es eso lo importante, lo que hace a la ciudad cosmopolita sin par. Lo mejor, los madrileños, mestizaje sin igual. Que todos tienen cabida en esta hermosa ciudad, los que nacieron, vinieron, y en suma, los que aquí están. Gracias. 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 Gracias.